¿Te acuerdas de estas canciones? ¿Te acuerdas de estas canciones? ¿Quieres gozar? Goza con Tecno Merengue Omar Meeks T-T-T-T-T-J Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Diste tanto en mi vida Pero algo me lo quitaste Cuantas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor no fregando Y tú solo mirando Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste que hiciste Cuantas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor no fregando Y tú solo mirando Noches vacías Si me acaban de tus besos Si tú dices quererme Si te acuerdas de mi cariño ¿Por qué te acuerdas de mi cariño? ¿Por qué te acuerdas de mi cariño? ¿Por qué te acuerdas de mi cariño? Noches vacías Cuantas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor no fregando Y tú solo mirando Te acuerdas de estas canciones? Sabor Sabor Con las ganas Con las ganas Que tengo de tu amor De tus labios Yo siento ya el sabor Con las ganas Que tengo de tu amor De tu cuerpo Presiento hasta el calor Agüita y coco Para matar la sed Agüita y coco Yo tengo que beber Agüita y coco Para matar la sed Agüita y coco Yo tengo que beber Cocos Coco Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Es la forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Es la forma que tienes de mirar Y el perfume que dejas al pasar Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco Agüita y coco Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste Oí tu voz Viviendo más amor Y la arena suave leche Y aquella luna Romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñal Estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna De mi amor Luz moruna, luz moruna, luz moruna Bella Como una, como una, como una Ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna De mi amor Luz moruna, luz moruna, luz moruna Bella Como una, como una, como una Ensoñación Mariluna, Mariluna Mi corazón, nene Mi corazón, nene Mi corazón Te amó con gran pasión Tu corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón Fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor Solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así Jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón Mi corazón, nene Mi corazón, nene Mi corazón Buscó tu inspiración Mi corazón, nena Mi corazón, nena Mi corazón Regraza la razón Amarte mi corazón Mi corazón 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 A nadie más yo le entregué mi corazón Así Jamás Todo el sentido en mi cuerpo es la pasión por ti Enamórame, acorralame Enamórame, paqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresóname Enamórame, acorralame Enamórame, paqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresóname Yo quiero que me digas muchas cosas Cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me existen Que mi ego de mujer se precipite Enamórame, acorralame Enamórame, paqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresóname Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena Embraigarte y hacer que olvide tus penas Tantos de amor, de noche a mañana Romperte la ropa, que te sientas amada Apagar la luz, tirarte la cama Y enseñarte porque en esto tengo fama Tú quieres conmigo Lo que yo quiero contigo Veremos qué pasa después del vino Enamórame, acorralame Enamórame, paqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresóname Ey, ey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Ey, ey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Zúmbalo! ¡Zúmbalo, mi amor! Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Te llego diciéndome Tú sé que No estoy bien ni amada Capturó mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logro que algo cambiara en mí Temor por ti y mis sueños Él te dijo su valor Es amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui Alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Me ha apagado el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, después de tanto andar y anad Hoy, después de tanto andar y anad Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Hoy, después de tanto amar así, hoy, después de tanto amar así Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz Por ti Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Llora, 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 llora Eso Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti he perdido ya tantas veces tu mentira y perdonado Y hoy otra vez me has convencido con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonco, sentirme fracasado Tristecada Hey, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso, eso Hey, tú, muchachita de mi vida Dame un beso Rincón Cuando la vida me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre E iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso, eso Bella, nadie Sabrosito Sabrosito Me quise hablar y me acerqué No sé por qué, no sé por qué Pero temblé al ver la pálida flor No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Me sonrió Me sonrió Me sonrió Pero su sonrisa era como una pena Era tan linda Más linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso, eso Con sabor Siempre, siempre amarte Más linda que una estrella Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Rosario con mi cuerpo Y siempre estoy amándote en silencio Y siempre estoy amándote en silencio Camino del puente viejo yo te vi un día Camino del puente viejo te dije que te quería Una flor entre tus manos y toda mi vida Camino del puente viejo te entregué desde aquel día Todas mañanas viernes me das un tierno beso luego te das Llega la noche y oye cantar al puente viejo que nos unirá Todas mañanas viernes me das un tierno beso luego te das Llega la noche y oye cantar al puente viejo que nos unirá Te acuerdas de estas canciones ¡Sabor! ¡Rico! Mi pequeña siempre te amaré Tanto escuchar tu voz Tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más por mí Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Mi pequeño amor Dame un besito Dame un besito Sabosito Eso Dame un besito Tanto mirar tus ojos Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida, a tu medida, mi amor A tu medida, a tu medida, mi corazón Papito, que gusto Estoy como tú quieres O no A tu medida Si quieres un amor sincero Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida, a tu medida, es mi amor A tu medida, a tu medida, mi corazón A tu medida, a tu medida, es mi amor A tu medida, a tu medida, mi corazón Solo mezclas cerebrales Mamita Mamita Quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar Sin pensar Me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al llegar junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre quise hallar Mi vida Mi vida Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Yo me atreví a soñar Yo me atreví a soñar Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Yo me atreví a soñar Y tus besos de amor Y tus besos de agonía Yo quiero morir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón ¡Sao! Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios, sabor a miel en su carada Y quise amarla para siempre, siempre, con más y sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre La luna y las estrellas Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso, y se marchó de madrugada Descarada Uno más que pasó por tu corazón, tu amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón, tu amor traicionero fue Y a pesar de todo, siempre, siempre tú Hasta aquí, hasta aquí, lo mejor de lo mejor Has bailado, has chupado, has disfrutado y has gozado al máximo con nosotros Gracias totales Quiero olvidarte y no puedo Quiero olvidarte y no puedo ¿Por qué será? Este es un remix promocional Quiero olvidarte y no puedo Quiero olvidarte y no puedo ¿Por qué será? Omar Mix DJ ¡Suscríbete al canal!